Canarias Muchos saben que esto es un precioso paraíso pero muy pocos saben quiénes somos o qué somos Nosotros somos Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grande como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grande como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar Somos de aquí del sur, de arena y de volcán por eso somos cariñosos y nervios cuando hay que explotar Si vamos de viaje a sitios lejanos y vemos a un canario se convierte en nuestro hermano Somos de toda España los que vamos a otro ritmo Uno más despacio ya que en Meca son mi niños El mundo tiene sitios, lindos está claro pero como en Canarias no se vive en ningún lado Somos los que vamos en diciembre a la playita y es en ese mar donde dejamos las penitas 25 grados más o menos todo el año ¿No crees que son otros los que están aplatanados? Hemos superado incendios y lluvias torrenciales Pa' que luego digan que no somos especiales Somos conocidos por ser super solidarios hasta salimos a prohibir a todos los que nos ayudaron Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grandes como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grandes como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar Somos conejeros, somos majoreros Somos canariones y también somos chincharreros Somos gracioseros, somos los palmeros Somos los herreños y también somos los gomeros Somos ocho hermanas que aunque estemos separadas los vientos alisios nos mantienen conectadas Somos los de los fondos marinos especiales Somos los que estamos tres meses de carnavales Mira si somos chachis, vivimos vacilando que hasta en una isla nos entendemos silbando Sé que aún queda mucho todavía por cambiar pero bendita mi suerte de haber nacido en Canarias Ya que tenemos la suerte de haber nacido en Canarias vamos a cuidarla, a cuidar los paisajes, la cultura, los agricultores todos por nosotros y por los que vienen a visitarnos ¿Ok? Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grandes como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar Somos los puntitos chiquititos de los mapas y a la vez tan grandes como un plato mojo y papa Somos ocho islas separadas por un mar pero nos unimos y nos intentan pisar ¡Viva Canarias!